Estos días, el nombre de Lidia Lozano está dando más vueltas que una peonza en todas partes. Primero, la tuvimos deleitándonos en la pantalla chica, luciéndose en un programa de entretenimiento de RTVE. Después, la colaboradora se plantó en un evento de alto calibre con algunos colegas del medio. Y ahora, para completar el combo, está desatando el pánico entre sus seguidores a través de las redes sociales. Aunque la vida de Lidia suele ser más tranquila que una siesta en domingo, sobre todo ahora que no la vemos todos los días en la tele, eso no significa que se quede en la sombra. Desde el adiós de Sálvame, no ha sido una asidua de las pantallas, excepto por su estelar participación en Sálvese Quien Pueda, un docu-reality de esos que te tienen pegado al sofá. Pero esta mujer se las arregla para mantenerse en el centro de atención, y esta vez fue su club de fans quien soltó la bomba. ¿Qué hicieron? Compartieron una foto de Lidia Lozano que está sembrando el terror en las redes. ¿La razón? Nada más y nada menos que disfrazada de la mismísima maléfica. Ahora te preguntarás, ¿por qué demonios se puso Lidia Lozano el traje de la villana de Disney? Pues resulta que fue una de las invitadas estrella a la fiesta de cumpleaños organizada por Quique Sarasola. Para la ocasión, optó por el traje oscuro de Maléfica, y vaya que le quedaba como anillo al dedo. Además de la colaboradora, la lista de invitados incluía a otros rostros conocidos como Joaquín Prat, Jesús Vázquez, entre otros. Una reunión digna de portada de revista, ¿verdad?